Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuverá esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prometerá manzana por amor Quiero ya no mantenerte a grado de este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser tomo, quiero ser lloravente Quiero ser querido con tu sinceridad Quiero que el amor a mi conteste Porque siempre estoy llorando de amar a suerte Tú tienes mi acaricia si te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, tú dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero además está en tu habitación Pero ya no manguen de grado de este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser tomo, quiero ser lloravente Solo te he pedido dame tu sinceridad Quiero que el amor a mi conteste Aunque siempre estoy lloravente Aunque siempre estoy llorando de amar a suerte Y no, no pasa nada si el amor No, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y dando acciones Estoy llorando Yo para que pedir perdón No es correcto No puedo confundir lo que no se me haría No soy la dueña de tu corazón Yo soy el sombra en esta habitación No Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser tomo, quiero ser lloravente Solo te he pedido dame tu sinceridad Quiero que el amor a mi conteste Aunque siempre estoy llorando de amar a suerte Quiero ser tomo, quiero ser llorando de amar a suerte Quiero ser tomo, quiero ser llorando de amar a suerte